En el pronóstico de los tres días que nos viene en las plataformas de información vienen de que sería alrededor de 20 milímetros de lluvia acumulativa para los próximos días. Ahora, lo que nos viene en otro mapa al siguiente es lo que ya viene, las cantidades de vientos en los rachas que se vienen para las zonas altas de las sierras, los valles, y nos viene un aproximado entre lo que es a 35 a 70 kilómetros por hora en algunos puntos de la ciudad, perdón, del municipio de Sena, y vienen las situaciones del viento. El otro mapa que estamos viendo ahorita aquí es la perspectiva de los próximos días para poder ver la cantidad de frío que va a ser en las zonas. Ahorita lo que nos está poniendo muy marcado es que las temperaturas mínimas que se están para los tres días ya llegan hasta los mínimos de 5 grados para lo que es a la ciudad, y ya lo que es en las partes altas de las sierras y las que son los valles tienen ya prácticamente hasta menos 5 y en algunos puntos de la sierra hasta menos 10 grados. Y lo que es en el acumulativo nieve, lo que se espera en este frente frío es de que nos venga en las partes altas de las sierras, nos venga un acumulativo de una pulgada para lo que es Sierra de Juárez, Sierra de San Pedro Marte, y lo que es prácticamente lo que es el municipio de Tecate, lo que nos va a llegar a afectar para esta sobrana. Entonces, es más o menos lo que es la perspectiva del clima. Ahorita para las próximas tres horas, que nos viene un periodo bastante considerable, no tanta acumulación de agua, pero sí lo que es el desminuyo considerable. Y finalmente los tiempos de la persona durante lo que es a partir de hoy de la noche y lo que es durante el día de mañana.